Y fuertes los aplausos por favor Chivo, 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 chivo Desde la provincia de La Suay, Cantón Braseo Presentamos al grupo de danza Proyección Folklórica Nina Pacari Sembrando culturas y tradición con ustedes Proyección Folklórica Nina Pacari Porque nosotros somos Sanayat, Uruguay, Pacarín Jóvenes danzantes que difundimos nuestras raíces Y la esencia del indio que no morirá jamás Musica Musica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!